Los avances en investigación han provocado una serie de manifestaciones por parte de amigos y colectivos LGBT, pues piden que no se trate como un crimen pasional. Lo que se ha dicho ahí es que hubo un conflicto entre dos personas, eso fue lo que dijo la fiscalía. ¡Crimen pasional, mentira nacional! No se ha descartado ninguna posibilidad. ¡Investiguen, hagan su trabajo! ¿Qué vamos a olvidar? Bueno, ¿quién era Dorian? Dorian Herrera, la pareja del magistrade. De acuerdo con un perfil realizado por Excelsior, Dorian se desempeñaba como abogado, tenía 37 años, había sido modelo, no muchos años atrás, en 2012 cuando tenía 26 años. Dorian participó en el concurso Mister Model México como representante de Aguascalientes. Él compartía en sus redes sociales fotografías de sus viajes, ahí tenemos algunas. Y sin embargo, su relación con Jesús Ociel no era tema, no era motivo en sus perfiles. Los cuerpos de Jesús Ociel, Baena y de Dorian fueron despedidos en una misa de cuerpo presente en la Catedral de Aguascalientes. Los familiares, los amigos, los féretros fueron cubiertos con la bandera de la comunidad LGBT. Los dos féretros también fueron llevados al lugar donde trabajaba la magistrade al Tribunal Electoral de Aguascalientes. Ahí le reinidieron un homenaje y le dieron una larga ovación. Héctor Salvador Hernández, magistrado presidente del tribunal, lamentó la pérdida y dijo que la magistrade se destacó por su preparación, interés y trabajo continuo. Aquí en la Ciudad de México, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, se guardó un minuto de silencio por la muerte del magistrade Ociel, Baena. Los senadores pidieron que el caso lo atraiga a la Fiscalía General de la República, varios de ellos. Y el grito y el comentario de muchos de ellos fue no creer la versión, la primera hipótesis, más que versión, que está dando la autoridad de Aguascalientes. Me sumo al llamado de todas las movilizaciones del día de ayer, que un crimen pasional es una mentira nacional. Y queda la pregunta, la hacíamos al principio del programa, ¿por qué es una mentira nacional si hasta el momento solo se ha documentado la presencia de dos personas en el lugar donde se dieron los hechos? La aparición de una tercera, cuarta, quinta persona cambiaría totalmente esta versión, pero si solo se trató de dos personas, ¿en dónde estaría la mentira oficial?